Bueno, otra integral. Integral de coseno de x partido seno cuadrado de x más 2 seno de x más 6. Está clarísimo, clarísimo que hace un cambio de variable que es t igual a seno de x. Y usted dirá, ¿y cómo te das cuenta tan rápido? Porque si es el cambio de variable me queda algo como t cuadrado más 2t más 6 y 1 arriba. Ahora, hago la derivada de los dos, derivada de t igual a la derivada del seno coseno de x y diferencial de x. Con lo cual el diferencial de x sería diferencial de t partido coseno de x. Al sustituirlo me queda integral de coseno de x partido t cuadrado más 2t más 6 diferencial de x, que es diferencial de t partido coseno de x. Y como he dicho, el coseno de x se simplifica con el coseno de x. Y me queda una integral supuestamente racional. Vamos a ver si es racional o no. Vamos a factorizar el denominador. Tenemos la super calculadora. Ahora, hacemos 1, 2, 6. No tiene raíces reales. Si no tiene raíces reales es de las bonitas, de las que a mí me gustan. De la de logaritmo neperiano arcotangente. Pues yo la voy a hacer así. Va a ser arcotangente. Entonces yo digo, esto va a ser cuadrado del primero más cuadrado del segundo más 2 del primer cuadrado del segundo. Como yo sé que t más 1 del cuadrado es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el 2 del primero por el segundo, esto lo puedo escribir así. t cuadrado más 2t más 1 más 5. ¿Sí o no? Y esto es t más 1 del cuadrado. Así que esto sería integral de 1 partido t más 1 del cuadrado más 5. Porque yo lo valgo. ¿Vale? Todavía ya se va apareciendo más una arcotangente. Pero aquí tengo el número de un 5. ¿Qué hago? Pues meto aquí un quinto y todo esto lo divido entre 5. Pero ya que estoy lo pongo separadito. Esto lo divido entre 5 y esto lo divido entre 5. ¿Vale? Seguimos. Esto sería un quinto por... Todo esto tiene que estar al cuadrado. Así que en vez de poner 5 voy a poner t más 1 partido raíz de 5 al cuadrado. Más 1. Y ya lo tengo que hacer pin suito. Pues tengo 1 partido 1 más algo al cuadrado. ¿Qué me falta? La derivada de esto, que es 1 partido raíz de 5. Entonces, si tengo que meter un 1 partido raíz de 5 meto un raíz de 5 aquí y un 1 partido raíz de 5 que es la derivada de abajo, que es lo que necesito aquí. Entonces me queda raíz de 5 partido 5 por la integral de esto, que es arco tangente de t más 1 partido raíz de 5. Deshaciendo el cambio de variable raíz de 5 partido 5 por arco tangente de t que es seno de x más 1 partido raíz de 5. Ir acostumbrando a estas cositas.